Hoy estamos de fiesta, ya que gracias a ustedes, Hoy Laguna cumple 5 años. Un programa que se interesa en entretener y dar información de la mejor calidad con un toque de diversión y entusiasmo, para que así, las familias de la comarca lagunera y principalmente la mujer actual, despierten todas las mañanas con mucha alegría. Experiencias, eventos, personalidades y grandes amigos han pasado por el estudio de Hoy Laguna, en donde nos han dejado enseñanzas, anécdotas y mucha diversión. Es gracias a su preferencia, comentarios y sugerencias, que el día de hoy celebramos un aniversario más. Es importante saber que la participación e inigualable belleza de Susuluna, el entusiasmo y chispa de Juanjo Carrillo, la singularidad y simpatía de Acela Robledo, la sencillez y la alegría de Dani Posa, y la belleza natural de Paloma Hernández, hicieron posible que hace 5 años, este proyecto comenzara. Pero hoy en día, nuevos integrantes han llegado a iluminar la pantalla, como San Julián Alianza, que con su santoral ha conquistado los corazones de muchas personas. Y sin olvidarnos de nuestro chef Mario Pocoroba, que nos enseña a cómo consentir a la familia día con día, con sus deliciosas recetas. Este año fue un año de cambios, en donde muchos otros se han ido a seguir su sueño. Tal es el caso de la guapísima Lola García, quien todas las mañanas entregó su entusiasmo y buena vibra a sus hogares, y ahora sigue su camino en Televisa, Guadalajara. Detrás de cámaras existe un gran trabajo, empezando por el jefe de producción, Jesús Mestas, y a todo el equipo integrado por grandes personas, quien todas las mañanas vienen con ganas de llevarle hasta su casa todo el entretenimiento e información posible. Hoy cumplimos 5 años, y le damos las gracias a usted por acompañarnos todas las mañanas en el mejor programa de revista de la Comarca Lagunera, y así dejarnos brindarle nuestros consejos, temas de interés, risas, festejos y muchas cosas más. ¡Felicidades, hoy Laguna!